¡Aleluya! ¡Hemos venido a tener un encuentro contigo! ¡Aleluya! ¿Recordáis que un día Jesús iba en la barca y de repente empezó la marea? Estaban confundidos, confusos. Estaban preocupados. Intentaron salvar la situación y no pudieron. Y vieron que Jesús estaba durmiendo en la barca. Y fueron y le dijeron, Señor, ¿acaso no te preocupa a ti? Estamos ya en la perdida, estamos en la perdición. Jesús les dijo, hombres de poca fe se levantó y calmó la marea. Y eso les asombró a los discípulos. Jesús entonces estaba durmiendo. Y los discípulos despiertos. Pero ¿por qué dijo hombres de poca fe? Porque ellos estaban con Jesús. Y si se hubiese nido a dormir con Jesús. No les pasaría nada tampoco. Pero vino un día. Que Jesús dijo, ahora tenéis que permanecer despiertos conmigo. Vamos a ver. 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 Entonces, les dijo. Me está invadiendo una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Nuestro Dios está vivo Y su palabra es verdad Amén Gloria al Señor El Señor dijo, permaneced despiertos conmigo ¿Y qué quería decir permanecer despiertos? ¿Cuál te permettó? El Señor es tinirnos y un each a thousand y a alguien que está en la tierra y a mi amor Yo quiero decir, permanecer despiertos Cómo me preguntamos, ¿verdad yo? Como te relatamos en el trabajo de la tierra en la tierra Sí, Padre Mio, si es posible aparte de mi esta copa de Amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amén. ¿Dale? 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 Volvió entonces a donde estaban los discípulos y al encontrar a los dormidos dijo a Pedro, ¿Ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Pedir que la unción del Señor esté en la palabra. Para que el Señor hable con nuestros corazones. Para que nada nos impida. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que en este momento lo has cogido en tus santas manos. Pedimos que cojas nuestra mente en tus manos. Nuestros sentimientos, nuestros sentidos, todo nuestro ser, Señor. Para que podamos, Señor, unirnos a tu palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Amen! ¡Aleluya! 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 ¡Phoneca! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, hablaba de que ellos se habían ido y estaban orando solos. Jesús hablaba sobre la oración en unión. Era la importancia de los hijos de Dios. La oración en unión tiene un gran afecto. Y podemos centrar a ese campo que pertenece a Satanás. Y ganar terrenos. Y empezamos a orar por cada calle. Cuando hay una gran fiesta y se reunieron muchas personas. Y yo digo, Señor, tanta gente que no te conoce. Los campos de Satanás. Pero, Señor, ¿no se ha dado para que podamos entrar en ese territorio? Aro. 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 Toda la vida espiritual es una batalla y en esa batalla una persona vence o es derrotado y parece que la vida espiritual es un campo de batalla y esta separada en dos partes y esta es una frontera y esta es una frontera Y te ha dado la vida espiritual en esas fronteras y tú crees en Dios y tú fe es bastante para decir Señor La hermana hoy decía, hemos venido a encontrar nosotros contigo, tú puedes encontrarse con el Señor en esa frontera Pero cuando te sales de las fronteras no hay encuentros, tú perdiste Le pierdes a Dios. Quieres pasar la frontera hacia tu lado. Para que todo lo que Dios te ha dado. Ha venido a robarlo. Ha venido a robar tu alegría. Viene a robar tu fe. Con confianza. Viene a robar tu alegría. Escuché hace poco que una hermana que dirigía un grupo de alabanza de manera muy buena. Nosotros éramos bendecidos por sus canciones. Tienes que la presencia de Dios. Pero de repente ha llegado un estado en su vida. Ha salido de esas frontera. Satan ha sacado de sus frontera. Y ella dice de esta manera. Dice, yo perdí toda mi joventud. Mi fe ya no basta. No sé si Dios existe o no. Dios está vivo. Satan ha venido a robar tu fe. Él viene a robar tu sentido sentido de la realidad en tu vida. Quiere que te olvides de Dios. La palabra dice que los malvados son aquellos que han creído a Dios, pero después se han olvidado de Él. El enemigo quiere que tú te olvides del Señor. Que te olvides de sus caricias. Que te olvides de su presencia. Que te olvides de sus encuentros. 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 Para que digas que si has venido aquí a encontrarte con Él. Muchas veces hay días que venimos y volvemos. Cuando nos vamos a casa. Para que no es ni siquiera hemos participado en la reunión. La tristeza a los problemas. Todos nos llevan al olvido. Pero hoy es tiempo de que tú aquí seas bendecido. Hoy es tiempo de que venga la vida espiritual en tu vida. Hoy es tiempo de que tú tengas victoria en esa batalla. Hoy es el tiempo de que no permitas ni siquiera que Satanás entre un milímetro en tu vida. Porque cuando viene Él. 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 Viene a invadir tus territorios. La oración tiene poder. Nosotros eso carnalmente no lo vemos. Y no lo vemos. Felices aquellos que se les abrieran los ojos del Espíritu. Para que pudiéramos ver lo que ocurre en la vida. Nosotros no. Eslobimos. De la misma manera existen Satanás. En un lugar de que se está en control de la vida. Que nos parece que nosotros estamos utilizados por Él. Nosotros estamos utilizados para enfadar nuestro familia. Nosotros somos utilizados para enfadar nuestro familia. Nosotros estamos utilizados para enfadar nuestro familia. Nos perdemos de tal manera que incluso nos olvidamos de quiénes éramos y dónde estábamos. Él ha venido y ha empezado a invadir esas fronteras. Cuando viene, coge tu mente. Coge tus sentimientos. Coge tu conciencia. Y empieza a hacer cosas que ni siquiera siente lo que hace. Y cuando él se va, tú dices, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó conmigo? La vida espiritual es una vida cotidiana. Por la mañana empieza. Termina por la noche. Pero tienes que empezar con el Señor. Y intentar hacer todo lo posible para terminarlo con el Señor también. Para que no permítas que él se acerque a ti. Hay personas que incluso en Dolores. Saben que él es su Señor. Saben que el Señor es Dios. Saben que Satanás no puede hacer nada con sus vidas. Saben que esta vida no depende de un hijo. Depende totalmente de Dios. Depende totalmente de Dios. En esto creen aquellos que dependen de Dios en oración. Los que están acostumbrados a pasar tiempo con Dios. Los que tienen relación con Dios. En el versículo 41. En el versículo 41. Pero el cuerpo es débil. La iglesia tiene necesidad de fuerza. De poder. La iglesia tiene necesidad de fuerza. El poder no se puede adquirir de ningún lado. El poder espiritual no te lo puede dar nadie. No es así que yo soy muy poderoso. No es así que yo soy muy poderoso. Cojo un poco de mi poder. Y se lo transmito al hermano. El poder viene del cielo. Si aprendemos a pasar nuestro día con el Señor. Si aprendemos a permanecer despiertos con Jesús. De tener una vida de oración. Ni siquiera podéis permanecer una hora despiertos conmigo. Jesús dijo, no, habéis permanecer despiertos conmigo. Pero a continuación dice que no habéis orado conmigo. La iglesia tiene necesidad de oración. Tú tienes necesidad de oración. El espíritu es conforme, pero el cuerpo es débil cuando no oras. Jesús dijo estas palabras. ¿Cuándo tenían algo que ver con la oración? En nuestro cuerpo, en nuestro ser. En nuestro cuerpo, en nuestro ser. Le controlan dos cosas. O el espíritu. O el espíritu o la mente. O el espíritu o la mente. O el espíritu. O el espíritu. El espíritu está conforme, el cuerpo es débil, y es conforme y domina cuando tú estás en oración. Hay personas que pasan todo el día y se han olvidado de orar. No ocurre con vosotros, ¿no? No ocurre con vosotros, ¿no? Que pasan todo el día y te has acordado de que no has orado en todo el día. Ha hecho muchas cosas, pero no has orado. El espíritu es conforme, pero no has orado. Pero el cuerpo es débil. O te domina el espíritu o te domina el cuerpo. Dice claramente que permanece en oración para que el espíritu domine en tu vida. En nuestra mente adoramos a Dios. Nuestra mente está conforme a decir, Señor, queremos hacer tu voluntad. Sabemos que tiene que ser así. Pero no tenemos fuerza. Pero no tenemos fuerza. Pero no tenemos fuerza. Vemos que nuestro cuerpo no quiere orar. Nuestro cuerpo no quiere leer la palabra. Nuestro cuerpo quiere vivir una vida mundana. Pasar su día de otra manera. Tiene que ser. Pero leemos que dice la palabra, permanece despiertos en mí. Hay tiempos. hoy ha venido el tiempo de permanecer despiertos estamos viviendo los últimos días hoy ha venido el tiempo de permanecer en la oración si podemos entender el poder que tiene la oración por ejemplo si te dicen que todo un mes a las 6 de la mañana te tienes que despertar y acostarte a las 12 de la noche lo tienes que hacer durante un mes y te van a dar un kilo de oro ¿quieren hacer un contrato contigo así? ¿quien quiere? un kilo y te van a dar un kilo de oro y te van a dar un kilo de oro no se soluciona problema tras problema la oración tiene poder ¿quien tiene problemas? ¿quien tiene problemas? el señor te está dando la receta de la solución de tu problema ¿y dice? ¿qué dice? y te van a dar un kilo de oro Si quieres ser bendición en tu casa, aprende a permanecer despertado con el Señor, si quieres que tu familia viva con Dios, aprende a permanecer en Dios. Si quieres que tu esposo o tu esposa se conviertan en algo que crees que es imposible, aprende a permanecer despertado con el Señor, si quieres que se sane tu enfermedad, crees y aprende a estar despertado con el Señor. La palabra dice que la oración tiene poder. Cuando el hombre entra en campo de oración, la vida espiritual se abre para él. La vida espiritual no es sentarse aquí. A lo mejor estás sentado aquí, pero eres increduloso. La vida espiritual es muy sentado. Aquí hay una realidad espiritual. Y hay una realidad carnal. Nosotros lo vemos. Tocamos. Yo, Toco, y el hermano siente. Aleluya. Pero no es mi amor, no es nuestro lado. Aleluya. ¡Halleluja! 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 ¿Qué es lo que crees en nosotros? ¿Has adiós? ¿Y me ha dado la segunda? ¿Tenúme? 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 ¿Tenú? ¿Cuál es tu acto? ¿Tenúme? 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 ¿Tenú? ¿Tenúme? 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 Cuando en oración entras en la presencia de Dios. Aleluya. El Señor existe realmente. Aleluya. La oración es la que nos hace entrar en esa realidad existente. No somos espirituales por las cosas, por la cantidad de las cosas que sabemos. No somos espirituales por las cosas, por la cantidad de las cosas que sabemos. Somos espirituales cuando todo eso es realidad para nosotros. Especialmente, he reveló la historia de nosotros. Hace poco me acordé esa historia, quiero volver a recordaros. Un hermano tiene un sueño, se va delante de Dios, tres personas están en las puertas de Dios, se abre la puerta y sale uno de ellos. Y le pregunta, ¿tú quién eres? Dice, yo soy pastor de una iglesia de diez mil miembros. Dice, ¿qué haces? Y le responde, yo evangelizo. Yo soy pastor de una iglesia de cien mil miembros. Dice, yo soy pastor de una iglesia de cien mil miembros. Dice, yo soy pastor de una iglesia de cien mil miembros. Dice, yo soy pastor de una iglesia de cien mil miembros. Dice, yo soy pastor de cien mil miembros. Dice, yo soy pastor de cien mil miembros. a 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